Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul, ahora estamos aquí en la entrada al museo de Jorge Mágico González. ¿Hemos llegado? Sí, una noche mágica, se ha visto todo muy espectacular. Aquí pueden ver ese video en Mago Azul y hoy vamos a conocer cómo es el estadio de Abelín, que es el Mágico González. Y muchas sorpresas, te aseguro, dentro del museo. Sí, bueno, pero para ver esto y mucho contenido acerca del Mágico, estate pendiente en nuestro canal y suscríbete. Aquí tenemos esta impresión, gracias al museo Jorge Mágico González. De todo un poco aquí en el museo de Jorge, que bueno, pueden ver diferentes fotos como ya les había anticipado en el live. Aquí veremos diferentes fotos. Mágicamente mundial. Es parte de las cosas que nos tiene aquí al INDEX. Para Jorge, por aquí, dos países, una sola magia. Ese es el lema para Jorge Mágico González. Yo creo que me encanta hacer esta foto de fondo. Qué foto, qué foto, Dios mío. Una cosa que me ha llamado totalmente la atención y que me ha gustado es que hay cosas para distraerse aquí, para divertirse. Porque sabemos que el Mágico, pues les gustaba todas estas cosas de la diversión. Y claramente eso está aquí en el museo, no podía faltar. Y también una gran vista a lo que es ahora la 49 Avenida. que bueno, sabemos que es la que pasa enfrente del Estadio Jorge Mágico González. Muchas, muchas fotos de Jorge. Con la gente. Sí, un poquito más o menos de lo que significa acá en el bar. Y ustedes pueden recorrer todas las cosas diferentes. Porque en imágenes y todo, entonces ustedes pueden, digamos, tomar un tiempo por sala. Porque ahí más o menos se va explicando el museo, el sol, en realidad. ¿Verdad? Y las fichas, las fichas técnicas, los textos y todo, pues sirven también para eso. Este es el área de estimular, es más, que la gente espere un poco, se toma fotos. Es la parte intelectiva ya, que tiene casi que toda la historia de Mágico. El primer uniforme de Jorge Mágico González con delantele. Ocupaba la idea, para los que no sabían, eh. Que... Increíble, increíble. El delantele que no existe, por cierto. El 12 de marzo de 1958, creció la colonia Nus. En ese pasaje de barro, se convirtió en un delantero ráquido, de pre-voluntario. El día de la zona, una facilidad asombrosa, le hacía goles brillantes. Al principio, lo conocieron por su familia. Era el hermano de Pachín. Mauricio Pachín González, fue una de las estrellas nacionales en los 60. Era un campepeador indescifrable que vinió con el Atlético Marte y la Selección Nacional. Sus hermanos menores también tenían talento con el marrón. Y cuando llegaron a la liga mayor, Miguel, Jesús, Efraín, Jorge González... Podemos ver aquí un poquito, eh. La última camisa de Jorge. No es el sabor FC. Bueno, y aquí podemos ver tantas botas de Jorge de la línea de Bracos, de su propia marca de zapatos. Así que, bueno, podemos ver muchas reliquias de Jorge aquí en el museo. Lo que me gusta son estas frases que a mí me han llamado totalmente la atención. Yo no pienso, yo tengo música en la cabeza. Esa es una frase total de Jorge. Muy buena aquí, mural hacia el mágico. Aquí es una parte hacia, bueno, su etapa en el fútbol nacional. Con FAS, obviamente, que sabemos que es el equipo nacional que más lo representa a él. Pero también es el independiente. El independiente, ya no existen muchos equipos de Jorge, ya no existen. Curiosidad, pero quizás el pago por tener a Jorge en sus líneas. Y aquí tenemos de todo. Independiente, FAS. Muchos títulos de Jorge. Muchas fotos inéditas. Y eso es un poco lo que yo me esperaba de este recorrido. Y bueno, podemos ver que Jorge empezó en 1982, como todos sabemos, en Decades. Y su historia, luego de ese, ya se puede ser tirano mundial, o sea, el mágico de España 82. Le llamó mucho la atención del Cádiz, también del Paris Saint-Germain. Al final él se decidió por el Cádiz porque es un equipo más tranquilo. Y lo he hecho sin fin de veces. Y bueno, esto es un poco de la historia de Jorge en el Cádiz. Aquí vemos también uno de los, se puede decir, uno de los primeros uniformes de Jorge Mágico. De Cádiz, de su modelo escala. Un uniforme, un grande uniforme. Y bueno, la carta de Jorge Mágico González de FIFA. Esperemos que esa salga pronto, eh. Tardito AE Sports. 99 de ritmo. 99 de tiro. 99 de pase. 99 de dribbling. 60 de defensa, eh. Y 76 de físico. Ojo a esta cartita, eh. Fuera muy utilizada. Fuera demasiado utilizada. MCO, no quiero saber cuánto es de skill. Seguramente 5. Y de pierna mala, ¿por qué no 5, eh? La formación de, 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 el período que estuvo a él, el número que se utilizó. Y los premios que ganó a esos, a esos equipos. Esto está espectacular. Esto que ven aquí es espectacular. Diferentes cartas de Jorge y un coleccionista que donó para que se digitalizaran. Y podamos ver estas cartas inéditas de Jorge. Todas las que están en Cádiz están aquí. Así que es un gran honor ver este. Se puede decir esta versión digitalizada de las cartas de Jorge. Este fue el borrador, se puede decir. Se podría decir eso, eso. Exacto. O sea, es súper importante porque es una pieza única, ¿no? Ahí está aquí en el museo. El trofeo de la FIFA que recibe Pachuca en México. Salón de la fama, eh. Que no se le da a cualquier jugador, sino que hay todo criteriado para que pueda formar parte del salón de la fama de la FIFA. El trofeo que le da la Real Federación Española de Fútbol por su labor humanitaria en el terremoto del domingo. Y, este, el Espiga Dorada, que es el máximo galantón salvadoreño para un deportista y que lo cataloga como el mejor futbolista salvadoreño de la historia. Y, la Copa Pichichi, que es el máximo goleador de Cádiz. Y, tengo entendido, también de la Liga. Y, dentro del cine, obviamente, más fotos mágicas, eh. Y, dentro del cine, obviamente, más fotos mágicas, eh. Más fotos mágicas, como tendría que hacer todo en honor a Jorge. Otra foto que define muy bien a Jorge. Ayudando aquí para todo el entrenamiento. Siempre un icónico Jorge. Y, aquí, más datos, eh. De su juego con la Selecta. Bueno, esto es totalmente Selecta. Este, este salón. Y, tantas cosas que se pueden hablar de la Selecta de Jorge. Su último juego con la 10, para los que no sepan mucho, ahí es mucho recorrido de Jorge. Mucho, muchísimo. Aquí se puede decir que es el resumen de todo lo de la carrera profesional de Jorge. Todos sus reconocimientos. Y, la verdad, es que Jorge se merece eso y mucho más. Esta frase me ganó, eh. Cuando era niño, me acuerdo de aquel uniforme azul brilloso de raso. De las Electri con los destellos de alumbrado eléctrico. Brillaban. Los jugadores eran mágicos. Icónica frase del mejor jugador en la historia de El Salvador. Tantos datos. Bueno, PSG, lo que habíamos hablado anteriormente. De todos sus datos de selección. La verdad es que esto está completísimo acerca de Jorge. El uniforme con el Real Valladolid. Pocos minutos en el equipo de esa región de España. Pero, dejó una huella. Obviamente, Jorge. ¿Y esta cámara quién es? Señor, señor. Caballero. Hola, Paula. Ahí me voy a dar la foto oficial de aquí. ¿Para quién era? Al CIR. Al CIR. Sí. Yo no sé si lo escribí bien, pero... ¿Verdad? Ahí me dicen. Gracias. 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 ¿Se llama? Sí. ¿Nuestra página en honor a ti? No, por supuesto. Ahí, jóvenes. Con Dios. Mantenerse orando un poco ahí. Que nunca va a estar de más. A lo contrario. Y además esto ya lo saben ustedes. Que son más listos que mandados a hacer. Con Positividad. Con Positividad. Positividad. Doble C. Ya saben cómo habla a veces el viejo a regresar. Pero bueno. Con Dios, muchachos. Cuidado. Gracias, Jorge. Bueno, de esta manera termina el video acerca del museo. ¿Te gustó el museo? Sí, la verdad es que es interesante. Hay muchas cosas que no pensaban. A ver, por ejemplo, el que ganó. Las estampitas que decían que lo habían tomado. No, las habían tomado. ¿Por qué? Por eso. Ahí luego. Para mí. Lo distinto es que pueda tener una experiencia única. De que no te hice más. Sí. Creo que es un museo de Positividad. Por el presentador. Entonces es muy bonito recortar o vivir la experiencia. De Mike lo dejó. No supe. Sí. Y bueno. Vemos que hay diferentes piezas. No solo en Cali. Sino que en Valladolid. Independiente. Esa es la obra, ¿eh? La verdad es que es un gran museo. Sí. Y yo sí tengo que poner la nota. Piense. Esperate que quizá la incorporación. Bien el caso yo creo que no sea un museo de Pernadeo. Y la verdad es que no. Pero la verdad es que es muy bonito. Tienen unas huecas muy similares. O sea, cada quien por enfoque. Pero sí, es muy bonito. Es para Cristian, ¿eh? ¿Cuántas notas, Cristian? ¿Cuántas notas en usted? ¿Qué notas le ponemos? Bien. Bien, Cristian. ¿Vos chino? ¿Cuántas notas? Bueno, 9.56. ¿Qué notas le ponen por ahí? Bueno, 10. Espero que en esta mañana les ponemos un nuevo video. Saben que les pueden dar like. Pueden suscribir. Y bueno, esto es esto. Gracias por ver el nuevo video. Y será para la próxima.